bueno seguimos destruyendo de la casa máscara guía pero los bichos reunidos aquí están sacando los esclavos porque esta madera la vamos a ocupar de vuelta la norma está decepcionada ya es porque máscara ya no le dio unas cosas feas y no le gustaron de la guindama recordaba el momento especial de mayo lavado el médico está el bicho que hay lavado el único amor pero buena herencia le dejó la norma le dejó buena herencia a beto a bajarle volumen qué es gracias voy a caer esa bolada quítate de ahí beto la guanta ya no no pero es que van para acá la tiene que sacar la cuñeta tiene que salir aquí ajá dale pues máscara no ah si hubiera desluminado ahí estaba uno de arriba esa es pata de cuche pata de cuche pata de cuche que hombre que hombre que hombre dice la catrin aqui vea esta la mucho resta la cuche no hombre tiene clavo dejo que eso medio de la puta lo tiene no quita el clavo usted no trajo martillo no trajo ah ah y yo yendo hay que necesitamos martillo la norma le hubiera dicho a al sacapunta que le prestara uno no 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 camaleón no 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 le ha caído agua es que el coco así es media vez no se moja es dura para para el aire buenísimo pero con una gotita de agua ya comio si como ahi no no lo que pasa es que no quiero traer para que trajeran los otros no 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 de abajo no 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 ¿Tires el hombre? Una dejo y cierre si te va a jugar, no llegue ¿Las venden? ¿Quién te vale como 30 pesos hoy? ¿La manguella para otro lado? ¿Y tuya es? Alfredo, ¿cómo estás? ¿Quién? ¿Quién? Me conté este Miren cómo está de la punta Nadie me regaló Tener cuidado Sí Es triste Es triste usted Ya te está metiendo a tuya Jajaja Mira cuánto es el telito Vuelve No hombre Te va a hacer daña Y yo trato Mira que te cae Abre bien Abre bien Abre bien Abre bien Abre bien Abre bien Recuerda Abre bien ¿Qué? ¿Eso tiene clavo? A dónde ¿Qué estás haciendo para Catherine? No se mas, no me tejemos a filiado No, hombre, ¿qué es para allá? Muevanlo bien Este es el otro lado y el otro lado ya estoy clavando No se le va a caer un poco Apachelo así, hombre ¿Cómo es? Ahí es para hacer hola María Ahí va otro lado Ya que acomodaron para quitarlo Ya está, espere que me cae ganando A ver, ¿por qué para ahí? Dele, dele Dele, que usted peque Dele, que usted peque Agarra la yema Hablele a María Y quito los clavos que tenemos Bájame la que le saco el clavos Este es el cuartón, póngale El chiquito ¿Este? Sí De candelita Dije la Catherine Que le toque a todos los hijares Ahí me toca todo Dios Dios, guárdame Ya dejaron otro Eso tiene clavos Párame de aquí Cuidado, cuidado No tiene ya este clavo Está duro Abajo tiene uno Son barbaritos Gente Gente, gente 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 Esa tiene espina Esa no se ve Bien Bien para el juego Miren Ahí está ese Ve el otro El otro Mira Yo le había caído encima Dije Está seco Está seco Sí Sí Aunque esté flojo El otro Es como la mujer Dicen que se parece Al arado ¿En qué se parece? El arado A la mujer ¿En qué aparece? ¿En que a las dos Le abren la canalera? No ¿Usted acá? ¿A que a las dos Le abren el canal? ¿En que es arado? Arado Es un volado Donde Que arranca Para sembrar No ¿Quién dice? El arado No sabe En qué troncón Va a ir a parar El arado Cualquier troncón Arranca ¿Con quién vivió? ¿Con quién vivió? Ayer ¿Usted? Sí Ayer Se pesa más Se pesa más Este Es la piedra molera Que tiene mi mamá Ella la dijo Del río De la vena Y ella la dijo La molera Ahí tiene La amporaya De la mamá ¿No? No sale Ella las hacía ¿Y cómo las hacía? Con un martillo Este es para quebrar el maíz Este es para calafina ¿El qué? Este es para quebrar el maíz Y este lado Para que estés aquí fina Tenía su técnica Pues Aquí cabrón Más Cosa seria ¿Quién le paga? Que yo le pago la pata Que yo le pago la pata Ya tenía que pago la pata Ya se lo había tirado Ya cuando había entrido Ya se lo había tirado Ya no se vale Tengo furado Yo le pago la pata Que yo le pago la pata Mucho atraso No se pago la madera Aquí ya usa Usa la regla esa hombre Catherine Aquí La regla esa Usa abajo Esa mucho peso Hasta cuando Usa tropeadas más cortitas Y así la picadita Un martillo Dejo South No se pierda El mejor Este es nos molde La ¿Porque Vamos a Dejado Se ¡¡ ¡Gracias!